Muy buenas a todos, ¿reconocéis este paisaje y este pueblo? Estamos al este de la provincia de Teruel, en una tierra que queremos mucho y que se llama maestrazgo... ...siempre es un placer volver porque siempre encontramos nuevas rutas, nuevos caminos... ...y hoy traemos uno que marcha por el entorno de Cuevas de Cañar... ...bienvenidos. Tenemos entorno repleto de paisajes abiertos, entorno abrupto con vistas que rápidamente... ...se asocian a esta comarca turolense, entorno con estrechos pasos, repechos y llanos en altura... ...entorno con encanto y entorno para disfrutar a ritmo chino-chano. Cuevas de Cañar nos va a ofrecer una ruta circular que probablemente querréis hacer... ...por lo tanto, estad atentos a los detalles para que así os resulte familiar cuando vengáis. ¿Todo preparado? ¿Estáis cómodos? Pues bienvenidos al maestrazgo y bienvenidos a un pueblo que pisamos ya. ¡Gracias! Cuevas de Cañar es una pedanía de Castellote. Tiene unos 80 vecinos, pero en tiempos su población fue mucho mayor. Por aquí anduvo Alfonso II, que creó un conjunto de asentamientos fortificados... ...que servirían para la conquista de Valencia. Hay mucha historia en este pueblo y si no, comprobadlo vosotros mismos. ¡Gracias!